Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir, si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo es compartir contigo, contigo Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico, mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico, mi rubi, rubi, bu Si tú quieres cantar, no te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga tu mamá, que deje de irte a mi casa De un muñeco, regalo, castellera, su libero, no llora, no llora Que en mi libreto una canción que todos vamos a cantar, ahora, ahora Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico, mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, 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 rubi ¡Suscríbete!